¡Visitando los corridos! Las chicas solteras al centro de la pista ¡Ándale, Carlos Gómez! ¡We, we, we! ¿Dónde están esas chicas? ¡Arriba, arriba la mujer! ¡Vángase a bailar! ¡Pero los amigos de Legado Norte! ¡Los amigos de Legado Norte, primo! ¡Qué bárbaros! ¿Cuántos te trajiste de legado, güero? ¡Ni uno! ¡Qué bárbaro! A ver, muchachas No vamos a empezar hasta que esté esa pista llena Todas las chicas que vinieron a bailar ¿Dónde están? A ver No quiero que estén paraditas las muchachas Al centro de la pista Todas las chicas guapas Porque no vamos a empezar esta canción Hasta que no esté esa pista Al 100% ¿Ok? De los temas más solicitados En el humilde repertorio de sus amigos Los negreten Y esta noche queremos que esa pista se llene a morir A ver esos compadre de La Roca ¿Dónde están? Esos chicas, así me gusta Que anden bailando sabroso, compadre ¿Dónde está esa raza, compadre? La quinceañera ¿Dónde está? Ahí está bailando la quinceañera Claro que sí Los champelanes Al puro centavo, compadre Nos enviamos, compadre Con todo cariño Y todo cariño Y dice, compadre Suena bonito Suena, te crete Báilalo, 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 sí Pero no más que chulada esta noche ¿Qué? Para cámara, si video esta noche, presentes También en los mejores eventos, compadre Y esta noche Para Sisa, Phoenix, compadre Presentes Lo mejor de todo el bajío, primo Yo tengo una polirede, que va con un animal, yo quiero ser gigantesco Yo tengo una polirede, que va con un cossu feedster Pero vaqueritos Ya ven mi gente que le cuesta Eso bailele, bailele rico Hay para Sisa Filmers, compadre Las mejores producciones Y también bailan, eh Eso es de la roca Qué bárbaros, compadre Y también bailan, eh Y también bailan, eh ¿Qué? Sa, 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 movin tu el culito Sa, 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 movin tu el culito Sa, 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 safety bonito Sa, 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 movin tu el culito Bájale padrino, bájale padrino Échese la vueltecita Hay para las vaqueritas, que bárbaras Bonito Qué bonito lo estamos pasando esta noche, compadre Fíjense que me dijeron una cosa esta noche Me dijeron que en el flechazo son bien desmadrosos ¿Será cierto? No se diga, son de la roca A ver, quiero ver si es cierto esta noche Lo voy a comprobar Porque quiero que se escuche un grito bien fuerte De las mujeres Sí se escucha, pero muy querido Se escucha, pero muy apacito, compadre A ver ¿Dónde está el grito de las desmadrosas? Eso, qué bárbaras, compadre ¿Y dónde está el grito de los borrachos? La gente borracha, compadre La gente pisteadora Ahí les enviamos un saludo cordial Ya se la saben, hay que estar bailando Hay que estar gozando en esta noche Si no, ¿qué vinimos, compadre? Nos dijeron que aquí son chingones para bailar Y voy a comprobarlo esta noche Agusados, ¿eh? Agusados Ahí les va, primo Voy a ver si es cierto que esta noche Son buenos para bailar, compadre, Jorge Vamos a comprobarlo ¿Está de acuerdo? A ver si es cierto Aquí en el flechazo son muy chingones ¿Cómo dicen? De reversa, mami 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 Y pa' adelante El grito de las mujeres ¡Qué bárbaras! ¡Uh, uh, uh! Se la veamos con cariño, compadre Suena bonito Suena de creteo ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Para la familia Castillo! ¡Báilele, báilele! ¡Claro, primo! ¡Y así de bonito se baila! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y así se ponen los bailes en el flechazo Así de bonitos, compadre ¡Uh, uh, uh! ¡Arriba, San Diego! ¡Claro! ¡Ay, güey! Me, güey! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y esa noche, yo quiero escuchar el grito de las chicas limonas ¡Ay, güey! ¡Báilalo, báilalo, sí! ¡Vámonos, Cris! ¡Para la reina de noche, para Cris! ¡Así se baila, compadre! ¡Ay, güey! Ahí queda ese tema bonito, algo sabroso De los temas bonitos que están solicitando Ahí para la quinceañera, para Cristal Y para toda la gente que está con nosotros, Ramoncito Un tema que están solicitando, Ramoncito ¿Qué te parece si le compracemos? Claro que sí, compadre Vamos a enviar por ahí ¿Por qué no cantar estas canciones? A la gente que le gusta la música de rancho A la gente que vino a escuchar la música ranchera Vamos a enviarle por ahí Le vamos pidiendo para los amigos de Escuadra 9 Que se vayan preparando Porque después de esta canción Les toca a ellos, ¿ok? Muchachos Esta canción se llama Viejo pero no perreado, chiquita Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en día Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que no es hora de experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo pero no perreado Y aunque digan cosas Estoy bien cuidado Viejo pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado Chiquita Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en día Las ganas que me ves blanqueando ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es por fuerita nada más Pero eso es por fuerita nada más Por dentro soy un guión enfurecido Un viejo pero no perreado Y aunque digan cosas Estoy bien cuidado Un viejo pero no cansado Y conmigo gozas Lo que no has gozado Vamos a cantar esta canción Para todo aquel que conozca una mujer Que es corajuda Para todas las mujeres corajudas Ahí les va a comprar los cuatro meses Se la saben Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores? Estoy te digo Que ya tengo nuevos amores Cántesela 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 la esposa Y cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? Contigo con otra Y otra ¡Otra! 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 Yo no te pido Ni amor ni caridad ¡Otra! Se llama la potranca bronca Compares Llamas de grabación Y esta noche Les enviamos En las grabaciones Que hemos consentido Se pare Ser bonito Ahora, mirete Y eso Es una potranca bronca Yo la tengo que domar Y a más de cuatro Jinetes No la han podido avanzar Hay que llegarle con maña Para poderle montar Cuando la vi en la manada De inmediato De inmediato Me cuatro Pregunte si tiene dueño Ella me dijo que no Les viene grande el paquete Abrance que sigo Dios Es la potranca machula Que ha caído A mi corral Ancha de pecho y cadera Se le nota al caminar Para todo existe maña No lo vayas a olvidar Ok Nos dejamos de buenas manos Nosotros regresamos No se vayan Viene lo mejor de la noche Siete compadre Se quedan con buenos amigos De Escuadra 9 Ok Nosotros regresamos En un ratito más No se vayan Viene con sus buenos amigazos De Escuadra 9 Y luego regresamos nosotros Así es que Regresamos La quinceañera Por ahí quiere decir Unas palabras Querieron Que le dan chance Aquí unas palabras Nosotros regresamos No se vayan Viene lo más chingón De la noche Mis compadres Escuadra 9 Nosotros regresamos Eso suena bonito Eso suena negrete Gracias Nos dejamos de buenas manos Suena bonito Suena negrete Ríe la quinceañera Nosotros más quiere decir Por las palabras Que se escuchen Un aplauso Para la quinceañera Para el cristal Suena buena esta vía Un aplauso fuerte Ok Nos dirá unas palabras Eh ¿Dónde anda Bebo? Bebo ¿Dónde anda? A mi hermano Porque gracias a él Amigo quiero contarte Una pena que me acaba Mi novia me abandonó Sabiendo que yo lo amaba Era mi más grande amor Dígame primo ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal A la mujer A la mujer que adoré Con mi amigo Ella se fue Y sin su amor Yo me quedé Por el dinero Por el dinero La mujer Sigue lo peor La pobreza es loco Entre los dos Y solo Dios Que es tan justo Podrá calmar El dolor Y échame mi primo Alvaro Montes Y con ganas Mi comando norteño ¡Ay, mija! Amigo le voy a dar Un recado para mi amor Primo me habla de la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Salió El destino Nos juntó En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar Música Música Música